5 minutos con la Virgen María, un tiempo para encontrarnos con la Madre de Dios, un tiempo para encontrarnos con Dios, un tiempo para encontrarnos con nosotros mismos y sanar las heridas del alma. 31 de enero, San Juan Bosco nos enseña cómo confiar en la Virgen María. Nos dice este gran santo, en todos los peligros invoquen a María y les aseguro que serán librados. En el cielo nos quedaremos gratamente sorprendidos al conocer todo lo que María Auxiliadora ha hecho por nosotros en la tierra. Para obtener una gracia especial, la ejaculatoria más eficaz es esta. María Auxiliadora ruega por nosotros. Oremos. Virgen María, Madre Auxiliadora, ponemos en tus manos este mes que ha finalizado y también el que va a comenzar. Nos ponemos en tus manos, Madre, confiando en que cada uno de nosotros y las personas que te ofrecemos en nuestra oración de intercesión, seremos protegidos de todo peligro y librados de todo mal. Te pido de manera especial por todas las personas que cada día se unen a esta red de intercesión de cinco minutos contigo, Madre. Aunque yo no los conozca, tú los conoces y sabes de sus necesidades. Ellos oran por mí y yo pido por ellos. Gracias, Madre, por todo lo que tú haces por nosotros. Gracias, Madre, por las respuestas a nuestras peticiones. No siempre esas respuestas son como esperamos, pero tu modo de obrar supera, gracias a tu sabiduría y ternura, a todos nuestros proyectos. Mamá del Cielo, confiamos que con tu intercesión amorosa, hagas que muchas cosas que no llegamos a comprender, las conozcamos totalmente en el cielo y ahí entenderemos todo lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, María Auxiliadora, por las bendiciones maternales que nos has dado en este primer mes del año y por las que nos darás en el mes que viene y en las horas que están por comenzar. Gracias, Mamá. María Auxiliadora, ruega por nosotros y por el mundo entero. El Señor está contigo. Que te bendiga nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta mañana, hermanos, si Dios quiere.